Mira, sabemos que el Intendente Casari ha estado hablando con el Ministro de Seguridad, con el Ministro de Gobierno y se han puesto a disposición, así que ojalá que ese pedido que hace la comunidad de Vicuña Maquena sea escuchado y que el Ministro tenga las herramientas necesarias para poder ponerlas a disposición aquí, a esta ciudad del interior del interior, como decimos nosotros, que seguramente lo necesita. ¿Desde Monte de los Gauchos, en cuanto a los hechos delictivos, cómo están y en cuanto al personal? Bueno, nosotros tenemos una población de casi 2.000 habitantes, tenemos tres efectivos y bueno, gracias a Dios, trabajamos también como se hace en todos los pueblos, el Intendente en conjunto con la policía y con todas las fuerzas, y hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido casos de esta naturaleza, pero estamos siempre atentos y siempre preocupados y ocupados por la seguridad de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.